¡Hola! Estás en Emilius VGS. El Niantic Lashes Summit ha estado muy interesante. Por ejemplo, nos han anunciado una nueva funcionalidad llamada VPS, que significa Visual Positioning System, es decir, vamos a poder crear experiencias de herramienta en un mapa 3D compartido. Y además han anunciado una nueva actualización de su ARDK con la versión 2.0. Es por eso que en este video haré un tutorial completo de cómo hacer esta instalación de su ARDK 2.0 para Android. Y además hablaremos de las nuevas plantillas. Y cómo no, también conversaremos sobre los errores más comunes que existen en las instalaciones y las posibles soluciones. Así que quédate hasta el final del video que está muy interesante. Y por supuesto traeré más contenido de Niantic Lasheship. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abriremos Unity Hub, la plataforma para crear proyectos y nuevas versiones de Unity. En este caso, como indica en la página oficial, necesitamos instalar la versión 2020.3 LTS, que es la versión compatible para trabajar con Lightship. Recuerda que también debes instalar las librerías de Android. Me refiero al SDK y al NDK. Y por supuesto, el OpenJDK. Seguimos los pasos y esperamos. Cuando terminemos la instalación, iremos a crear nuestro proyecto. Le damos clic a New. Aquí básicamente debes agregar un buen nombre y elegir la carpeta correcta. Esperamos que cargue el proyecto. Por cierto, hay una nueva versión de Unity Hub. Tiene muy buena pinta. Listo, ya tenemos nuestro proyecto. Ahora, configuramos el proyecto. Entramos a Preferencias y debemos chequear si tenemos las instalaciones correctas. Por ejemplo, acá es importante hacerle cheque a Grayled. Luego, iremos a Build Setting para elegir la plataforma con la que trabajaremos, es decir, Android. Listo, ahora entraremos a Player Setting. Debemos modificar el nombre de la compañía y del producto. También debemos quitar Bullcam de Graphics API. Este no es compatible con Lightship. Luego, debemos subir el Minimum API a 5. Cambiaremos el Scripping Backend. Y por supuesto, habilitamos la opción de ARM64. Ya tenemos todo. No te olvides que cuando quieras compilar, debes elegir la escena que estás trabajando. Ahora, luego de esta configuración, suelo cerrar el proyecto para iniciarlo nuevamente, indicando que el Target Platform sería Android. Cargamos. Ahora, es necesario ir al Dashboard de Lightship donde descargarás el ARDK 2.0. También debes descargar el ARDK Sample Mock Meshes y los Mock Environments. Y por supuesto, no te olvides de descargar también las plantillas. No te preocupes que dejaré el link de este enlace para que no tengas problemas. Por cierto, Templates es una gran evolución para seguir mejorando, reducir el proceso de trabajo e instalación con Iantic Lightship. Es decir, nos podremos centrar más en la experiencia. Ya tenemos todo. Regresemos a Unity. En Assets, importaremos un Custom Package. Agregaremos el ARDK 2.0. Luego importaremos de la misma manera el paquete de Lightship Hub. Ahora podemos entrar a la opción Lightship y darnos cuenta que existe la plantilla debidamente instalada. Ahora agregaremos paquetes extras para tener más Mock Environments. Esto es opcional, pero nos servirá para tener más opciones de trabajo. En el video haré esto uno o dos veces más. Si entramos al Hub, veremos la plantilla Welcome, donde encontraremos todas las plantillas y ejemplos que podemos utilizar. Por cierto, en las plantillas tendremos desde ejemplos básicos hasta los más complejos como Semantic, ShareAR y VPS. Lo más interesante es que la implementación es sencilla e incluso podemos simplemente cambiar un archivo base para lanzar el proyecto. Ahora lo veremos, pero primero debemos ir nuevamente al Dashboard de Lightship y crear nuestro proyecto. Entramos a Projects y elegimos un nuevo proyecto. Lo configuras a tu gusto y copiamos el API Key. Dentro de Lightship Hub, debemos entrar a Configuration Helper Window. Aquí agregaremos el código del API Key. Ahora podemos iniciar los proyectos sin problemas. Por cierto, debemos agregar un Virtual Studio para trabajar nuestra experiencia con total conocimiento de cómo funcionaría en el mundo real. Para eso sirven los Mocks. Acá tenemos tres ejemplos, pero si gustas podemos ir agregando más. ¿Se acuerdan de los anteriores Mocks que descargamos? Pues ahora lo podemos implementar. Siempre es bueno tener varios ejemplos de Virtual Studio. Ahora importaremos nuestra primera plantilla. Usaremos Texture Occlusion. Tú puedes modificar el archivo llamado Replace.me que es un auto amarillo. Ahora te estarás preguntando ¿Cómo funciona ese Virtual Studio que no lo veo? Pues, si le das click a Play, veremos la experiencia dentro de ese espacio virtual. Y es así como funciona. Elige el espacio que mejor te convenga. La idea es que puedas probar en Unity la misma experiencia que vas a compilar. Esta sería la manera de cómo funcionaría el Texture Occlusion. El carro se mueve por toda la escena y se esconde tras los objetos. Pero nada como probarla en vivo, así que vamos a compilar. Entramos a Build Setting. Y escribimos el nombre de prueba. Ahora sí, compilamos. Tan solo recuerda que es necesario que tu Android tenga habilitada la opción Desarrollador. También tengas la depuración USB activa y por supuesto tu smartphone debe estar conectado a la computadora. Cuando se inicia la experiencia, tenemos que aceptar la cámara y otras opciones. Pero luego te aparece este mensaje que dice que debes tener ARCore actualizado. Pero resulta que si lo tienes, entonces, ¿qué debes hacer en estos casos? Pues Niantic Lightship también lo explica. Básicamente, este proceso sirve para compilar desde Android 11. Estoy seguro que muchos tendrán esta versión de Android o superior. Lo que tenemos que hacer es encontrar el Android Manifest que se ha generado al compilar por primera vez. Lo encontraremos en esta carpeta. Este es el contenido. Copiaremos el archivo y lo pegamos en la carpeta assets.plugin.android Si no lo tienes, no te preocupes. Lo creamos. Ahora, modificamos el Android Manifest agregando esta línea de código. Puedes utilizar cualquier editor de código e inclusive sirve un bloc de notas como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Si tú tienes otros problemas similares, te recomiendo que veas el link y aprendas toda la información respecto a la configuración para Android. Mira cómo aparece la nueva carpeta incorporada. Ahora, vamos a compilar nuevamente. ¡Vamos a probarlo! Ahora sí, logramos lanzar el proyecto. Este auto se mueve rápidamente. ¿Pero qué pasa si me muevo? Veremos cómo el objeto se oculta tras el mueble. Cambiaremos de posición y acá lo veremos de nuevo. Sigue jugando y explora diferentes ángulos para que entiendas cómo funciona el texture occlusion. Mira cómo se oculta tras objetos como una bicicleta e inclusive tras otros tipos de muebles. Es potente todo lo que puedes lograr rápidamente. Ahora que ya sabes cómo instalar correctamente Lightship en Android, podrás desarrollar rápidamente tus experiencias de realidad aumentada. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustaría que genere más contenidos de Lightship? Déjalo en los comentarios y por supuesto, suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Real World Metaverse. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!